Una vez que hemos podido ver cómo se crea un formulario o encuesta en CoboToolbox, podremos descargarlo en Excel y editarlo. También podemos crear nuestra encuesta en Excel desde cero en caso de que no tengamos acceso a Internet, pero para esto se requiere un determinado nivel de experiencia en Excel. Entonces, cuando tengamos abierto nuestro formulario, vamos a hacer un clic en estos tres botones y vamos a descargar nuestro formulario o encuesta en nuestro navegador. Veremos que emplear Excel para la creación de encuestas tiene algunas ventajas y se encuentran listadas acá. Podemos, por ejemplo, emplear la selección en cascada, por ejemplo, cuando se dispone de una lista de territorios indígenas y una lista de pueblos pertenecientes a determinados territorios indígenas. Para asegurarnos de que sólo los pueblos correspondientes a un determinado territorio indígena seleccionado aparezcan en la lista, entonces las respuestas se mostrarán de acuerdo a cómo respondamos la pregunta previa. Se pueden también utilizar múltiples idiomas que pueden ser mostrados y cambiados en cualquier momento de la encuesta. Podemos agregar restricciones complejas, por ejemplo, cuando tenemos preguntas de selección múltiple, podemos prevenir que se seleccionen más de dos respuestas dependiendo de la lógica de nuestras preguntas. Y también podemos seleccionar el número de veces para un número determinado de preguntas. Por ejemplo, cuando se hacen preguntas demográficas sobre los miembros de un hogar, que se repiten tantas veces como el número de personas en el hogar. Y también podemos agregar imágenes o diferentes medios en las preguntas para que éstas sean más manejables en caso de que esto sea necesario. Y podemos ver más detalles de las funciones en Excel a través del enlace que ustedes ven en pantalla y que también les vamos a dejar en la descripción de este video. Una vez que hemos descargado los formularios de las encuestas deseadas, podrán observar que en la hoja de Excel se tienen tres pestañas. Es el Settings, Survive y Choices. Los nombres de estas pestañas nunca deben ser cambiados. Y en la página de configuración vamos a poder ver también el Style, que básicamente es el diseño del formulario. Entonces, en nuestra hoja de Excel podemos observar que en la parte de Survive, cada línea será una pregunta. Y las columnas serán las características de esta pregunta. Y en la pestaña Choices vamos a tener que son las respuestas a nuestras preguntas. Es un poco similar a la anterior pestaña, donde cada línea de nuestra opción de respuestas son nuestras opciones de respuestas. Y nuestras columnas son las características de las opciones de nuestras respuestas. Por ejemplo, en el Survive teníamos que el nombre de nuestra pregunta era Country. El tipo es selección de un país y la etiqueta en este caso es en inglés o en diferentes tipos de idiomas. Y para las respuestas a nuestras preguntas vamos a tener que, para Country tenemos por ejemplo un listado de nuestros países, que van a ser las respuestas, donde nuestro List Name va a ser la respuesta para Country. Y vamos a tener también los idiomas, en diferentes idiomas de estos países, como las opciones de cada una de estas respuestas. Y la parte de Settings son las configuraciones. En este caso empleamos esta pestaña para, por ejemplo, modificar el nombre del título, de nuestra encuesta o formulario. Entonces el encuestador verá el título cuando abramos la encuesta. Características de las preguntas en Excel. Entonces, en la pestaña de Survey, las columnas son características de la pregunta. Les voy a presentar cuáles son las principales. Y no nos olvidemos que las características de la pregunta siempre deben ir en inglés. Para eso tenemos Name, que es el nombre de la variable que se creará para contener los datos de la pregunta. Type, que es el tipo de formato de la pregunta. Label, que es la etiqueta de la pregunta que aparece en el formulario. Hint, que es básicamente una pista o un consejo para guiar al entrevistador. Required, que nosotros queremos que sea obligatorio o no para responder esa pregunta. Y vamos a colocar True, si queremos que sea obligatorio. Relevant, que es una condición para que aparezca la pregunta. También es llamada lógica de salto. Appearance, es cómo se presentan las preguntas u opciones en el formulario de la encuesta. Y constraint, son las restricciones de respuesta, que básicamente vienen a ser nuestros criterios de la validación. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que existen en Excel? Y son básicamente todas estas que estamos viendo a continuación. Vamos a ver, muy importante, que son muchas de estas intuitivas. Y vamos a ver cuáles son las más importantes de todas estas. Entonces, el tipo de preguntas, por ejemplo, entero, se refiere a un número entero. Uno, diez, cien, tres mil, etc. Decimal, se refiere a un valor con números decimales, 3.14, 10.6, etc. Texto, por ejemplo, es escribir un nombre, por ejemplo, el nombre de los integrantes de una familia, el nombre de la comunidad donde nos encontremos. Select one, se refiere a escoger una opción de respuesta de una lista de opciones. Select multiple, se refiere a seleccionar varias opciones de una respuesta de una lista de opciones. Geopunto, se refiere a que la encuesta va a registrar las coordenadas GPS del dispositivo móvil. Y la fecha, que se mostrará como un calendario, es la fecha donde ustedes van a poder escoger cuando se empieza a implementar el formulario, etc. También se pueden trabajar en formularios existentes o actualizarlos. Si están trabajando en un formulario y que descargaste desde CoboToolbox, si quieres volver a subirlo a CoboToolbox, debes hacer un clic en las flechas giratorias, que son estas, y después hacer un clic en subir el formulario. Y una vez que hagamos esto, vamos a escoger el Excel que hemos modificado y hacer clic en re-implementar o re-deploy. Para que nuevamente se encuentre en el servidor listo para ser utilizado. También se puede crear una encuesta desde Excel desde cero. Hacemos clic en nuestra página de CoboToolbox y colocamos en subir un Excel, cuando hacemos un clic en nuevo. Subimos el Excel y buscamos el formulario que hemos creado con los nombres y las pestañas que mencionamos anteriormente. Y con los tipos de preguntas escritas correctamente y finalmente lo subimos. Colocamos finalmente en implementar y la encuesta está lista para ser utilizada. Hay algunos consejos que les queremos dar. Antes de empezar, es bueno que revisen si ya existen plantillas existentes, si ya existen plantillas en nuestra biblioteca de ConsolSci. También pueden contactarse con nosotros, con el grupo de ConsolSci, para cualquier tipo de ayuda requerida. Y si usan Excel, es posible que se cometan errores en un principio. Entonces, una forma de revisar esos datos es a través del enlace que aparece acá. Y este nos dirá dónde están los errores antes de que implementemos los formularios para que podamos subirlos a CoboToolbox. También hay algunos consejos para la gestión de formularios que queremos darles. Les hemos dicho ya anteriormente que nunca eliminen los formularios o encuestas que contengan datos. Si ustedes ya no necesitan estas encuestas, lo mejor que se puede hacer es archivarlos en lugar de borrarlos. Tampoco cambien los nombres de las columnas o de las variables en el momento de colectar datos, porque esto va a eliminar los datos que se están colectando. Y ya sea que se trabaje con CoboCollect o con Enqueto, siempre verifiquen los formularios antes de recoger los datos. Esto se debe hacer varias veces antes de ir a campo, puesto que cuando ya estemos en campo y identificamos errores, ya no va a ser posible modificar esto. Una vez que hemos diseñado nuestro formulario, estamos listos para colectar los datos en campo. No olvidemos que hay dos formas de recopilar los datos, usando la aplicación CoboCollect en dispositivos Android y utilizando la plataforma web Enqueto para cualquier dispositivo. Veamos cómo funciona. Como mencionamos anteriormente, debemos descargar la aplicación de CoboCollect en nuestros celulares Android, La pantalla de nuestros dispositivos debería mostrarse como vemos en la pantalla. Los formularios para ser llenados deben ser descargados en CoboCollect antes de ir a campo, con una conexión a Internet, utilizando la opción de Get Black Form o Obtener el formulario en blanco. Ahí vamos a encontrar una lista de formularios que deseamos descargar y que hemos creado y seleccionaremos aquel que deseamos implementar en campo. Una vez descargado, estará disponible fuera de línea y para comenzar a utilizarlo, debemos colocar la opción de Llenar formulario. Podemos rellenar las respuestas y podemos desplazarnos de izquierda a derecha para pasar a la siguiente pregunta. Es importante mencionar que los datos se almacenan en el dispositivo mientras los encuestadores están en campo y se enviarán al servidor cuando la conexión a Internet, ya sea Wi-Fi o conexión móvil, retorne a nuestros dispositivos. Es también aconsejable comprobar y verificar que los datos destinados a ser cargados automáticamente en el servidor se encuentran en nuestros celulares y también alguien del equipo puede hacer el monitoreo de estos datos y estar al pendiente mientras los encuestadores llenan los datos en campo. La plataforma de web en Keto puede ser utilizada en cualquier navegador web, ya sea en nuestros celulares de Apple o Windows. En nuestra cuenta de CoboToolbox, en nuestra computadora, vamos a seleccionar los formularios de nuestro proyecto y en este caso, por ejemplo, en el formulario de las rayas y tiburones, vamos a seleccionar nuestro formulario y hacemos clic en Abrir y abrirá nuevamente nuestra pestaña en el navegador web. Este formulario se va a abrir en el navegador y vamos a poder utilizarlo. En la dirección URL de la parte superior de la página es el identificador del formulario. Dos encuestas diferentes jamás van a tener el mismo enlace URL. Vamos a copiar y pegar la dirección de este URL en nuestro navegador web de nuestros dispositivos móviles, ya sea un smartphone o una tablet, y el formulario se abrirá. No se olviden que podemos también desplazar el formulario de arriba a abajo para poder explorar qué hay en él. Cuando el cuadrado naranja aparezca en la parte superior de la pantalla, significa que el formulario está guardado para que pueda ser utilizado sin conexión. Entonces podemos guardar esta ventana en nuestro navegador del dispositivo. Y ahora nuestro formulario está listo para ser empleado. También les tenemos algunos consejos para emplear tablets y teléfonos móviles en campo. Es muy útil para el ahorro de las baterías, desactivar el Wi-Fi, Bluetooth y otras aplicaciones que consuman la batería de nuestros dispositivos. También es importante recomendar, y quizás en algunos casos entrenar a los encuestadores, acerca del correcto manejo de los dispositivos en campo. Es una buena práctica enviar los datos al servidor con la mayor frecuencia posible. Y esto es para la seguridad de nuestros datos. Y finalmente, emplear una contraseña para acceder a nuestro celular es muy importante para mantener nuestros datos a salvo. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios y nosotros les responderemos.